Música Llorando, los pasos durante la luna, se acercan hasta aquí, el tipo que conviste, te invita a subir, que es tan así Llorando, los pasos durante la luna, se acercan hasta aquí, el tipo que conviste, te invita a subir, que es tan así Llorando, los pasos durante la luna, se acercan hasta aquí, el tipo que conviste, te invita a subir, que es tan así Llorando, los pasos durante la luna, se acercan hasta aquí, el tipo que conviste, te invita a subir, que es tan así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!